Una recuperación a la memoria, también una recuperación a todo lo que tiene que ver con los espacios disociados de nuestra comunidad y donde Lanús, a través de la CUMAR, a través del Ministerio de Justicia con el Viceministro, el municipio, todas las fuerzas vivas, trabajando codo a codo, no perdiendo el objetivo esencial que es progresar y tratar de brindarle a la comunidad mejoras sustanciales a su calidad de vida y también no dejando de lado aquellos aspectos con el reconocimiento de aquellos que perdieron la vida injustamente en manos de genocida allá en la década del 70. Me parece que es importante todo aquello que se haga en este sentido, no hay que dejar en el olvido a aquellos que injustamente perdieron la vida y nosotros en el reconocimiento permanente y en el hacer permanente, reconocer, recordar y hacer. Me parece que ese es el mensaje fundamental que hoy se da, ¿no? Nunca olvidar lo que nos pasó en nuestra historia y creo que es importante que todos los jóvenes que hoy por hoy comulgan con distintos partidos políticos se convenza de que en esto tenemos que ponernos todos de acuerdo. Después cada uno seguirá por su lado, pero hay que ponerse de acuerdo en el sentir de una sociedad que le puso la proa a la injusticia, a la intolerancia, a la persecución y bueno, también tuvimos nuestros caídos y hoy es el reconocimiento hacia ellos. Y en el tema de inclusión, trabajar en forma vertiginosa para no dejar a nadie fuera en este aspecto. El mensaje es que hay que seguir trabajando por todos los espacios que nosotros podamos recuperar a tal fin. Y a la gente de Lanús seguir trabajando, tenemos una esperanza fenomenal en este aspecto y nosotros desde la política queremos darle también una nueva impronta a partir del 2015 a todo lo bueno que se vino haciendo durante todo este periodo.